¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Segundo, Stravaganuki. Tercero, The Critical Way. Hay fotografía. Creemos que lo liquidó por fuera, Cogilado Ortiz, el número 4. ¡Lad Lady Foxx en la punta, con ventaja de 5 de 6 cuerpos, en el segundo, Carlos Key, en el tercero, su Ray Street, pero se escapó la pupila de Claudio González con Alexander Crispín y no puede perder mucha ventaja, 14 15 cuerpos, al reverendo galope, les gana el 5 Lady Fox les metió la recta Lady Fox número 5 en el segundo a unos 25 cuerpos, le lleva Ronnie O'Hanfrey tercero para Ray Street, cuarto para Carol Kay cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para 44-4, para la media milla pasó Translate a la punta se queda Irish Aura en el segundo, en el tercero parece el Sweet Devil, en el cuarto el uno pero se escapa la alazana, la pupila de Robert Falcone Jr. con Dreddy Bandai, no puede perder, muy fácil galopando, 4-5 cuerpos ganó Translate segundo para Irish Aura tercero el 4 Sweet Devil, cuarto para Nurs Goodbody final de Ghost Reampar se defiende a Dios Trippi Gulf Coff por la parte externa la alcanza y la está desplazando en 1-10-1 pero los 6 furones se atropella ahora Honorif por la parte externa Gulf Coff pasó a la punta Honorif corre mucho por la parte central de la cancha se defiende Gulf Coff mirada Ortiz Honorif con Tyler Gaffariore contra la puntera pero está crecida la número 2 ganó Gulf Coff una gran carrera segundo Honorif tercero Dios Trippi cuarto para Shitty Summer segundo para el momento segundo para el momento